Con enorme expectativa para dar una charla, para transmitirle el conocimiento que nosotros tenemos en la actividad privada, para transmitirle el conocimiento que también hemos adquirido en el transcurso de nuestra profesión. Así que en eso estamos haciendo hincapié y contarle un poco lo que hacemos en la actividad privada, lo difícil que está ahí y que la idea es que podamos dejar algo, un granito de arena. Justamente ante la difícil situación que está atravesando nuestro país, ¿cómo se encuentra la realidad del médico veterinario en el ámbito privado? Bueno, en todos los sectores ya partamos de la base que es bastante complejo. En el sector ganadero, bueno, hay controversia, pero estamos en un momento de buena exportación en términos de exportación, pero hay un grado de liquidación muy grande, una liquidación de hembra bastante alta, está rozando el 50%, eso es históricamente una de las liquidaciones más grandes en la historia de nuestro país, es preocupante por el tema del stock ganadero, pero bueno, en el término de exportaciones aumentó, en el término del mercado interno también bajó muchísimo, justamente por el bolsillo del consumidor, bajó a menos de 50%, entonces también es preocupante en el sector ganadero que es donde me manejo. Después en todos los rubros generales, bueno, creo que la economía está muy mal, partiendo de la base de un concepto que digo que es indiscutible, si uno tiene una tasa de interés al 80%, ya no hay ninguna producción, ni ningún sistema económico, ni ningún sector que sea viable, es preferible invertir en un plazo fijo, invertir en LELIC, invertir en esos bonos que ponerte a trabajar o invertir en la producción. Entonces eso creo que es lo que en este momento está en juego, tanto en el sector productivo como en el sector industrial, creo que eso es la columna vertebral, digamos, si tenemos un gobierno que va a incentivar la producción o si tenemos un gobierno que va a incentivar la especulación, y creo que eso está en juego en este momento. A nivel profesional, ¿un estudiante qué se recibe? ¿Con qué panorama se encuentra? ¿Tiene posibilidades de laburo? Sí, trabajo creo que hay para todo, nosotros lo primero que recomendamos en términos generales es que se asocien, que el compañero que tiene al lado no es un enemigo, que el compañero que tiene al lado es un compañero, una compañera, que juntos tienen que abordar la realidad. Nosotros tenemos un ejemplo, tanto en la ganadería, porque atendemos varios campos con varios veterinarios, como en pequeños animales, que también van a dar la experiencia, se conforman cooperativas, donde varios veterinarios atienden veterinarias, por ejemplo, la experiencia de Mendoza, que hay una veterinaria que es una cooperativa donde es atención 24 horas, y le está yendo bien más allá del problema económico. Lo importante es que nosotros tengamos la capacidad, la resiliencia, digamos, de abordar la realidad económica, que es muy difícil, de esta manera, asociándonos y no siendo enemigos del veterinario de enfrente, sino siendo compañero o compañera.